Pues primero agradecer a todos vuestra presencia, venir aquí hoy aquí a Abades. Estamos en un buen momento para invertir en Castilla y León, para llevar a cabo iniciativas empresariales. La nuestra es una comunidad que está creciendo por encima de la media española. La previsión para este año es el trimestre que estamos atravesando el último. Crecimos a un ritmo del 3,6%, con lo cual es un dato ciertamente positivo. Y estamos basando este crecimiento en el impulso del sector industrial, que está dentro de los de mayor crecimiento dentro del contexto nacional, pero también en las exportaciones, donde Castilla y León es líder en exportaciones en este momento dentro del contexto nacional. Una comunidad claramente exportadora y es un buen momento, por tanto, para invertir, para llevar a cabo proyectos empresariales, para que estos proyectos se consoliden, sea negocio. Y nosotros estamos haciendo una parte básica para que esto sea posible. No solamente es apoyar a las empresas, ayudar en su financiación, sino llevar a cabo la dotación del suelo correspondiente. Esta dotación exige el esfuerzo de todas las administraciones públicas y, especialmente, la colaboración es muy intensa por parte de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales. Yo agradezco, por tanto, especialmente a la alcaldesa de Abades, a Madalena, sin ella hubiera sido imposible llevar a cabo este proyecto, y, naturalmente, a la Diputación Provincial, a su presidente, a Miguel Ángel, que, como administraciones locales, están siempre muy pendientes, muy colaboradoras en el territorio, todo lo que necesita Segovia. Y también la Junta de Castilla y León, a la delegada territorial, a Raquel, su presencia hoy aquí, naturalmente, en la colaboración de las dos consejerías, donde el papel de la Consejería de Economía y Hacienda es básico desde el punto de vista de la atracción de la empresa, pero la Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa pública Somacil, es esencial en todo lo que es el desarrollo urbanístico y la realización, digamos, de la inversión del proyecto. Agradecemos al director general, a José Manuel, que hoy nos acompaña, y que, además, es la responsable de la empresa pública Somacil. No nos puede acompañar el consejero Suárez Quiñones, pero ha sido parte muy activa e indispensable en este proyecto. Lógicamente, tener suelo empresarial es esencial y básico para asegurar la dotación de esas empresas. Hoy siguen creciendo las inversiones empresariales en nuestra comunidad autónoma. Somos una comunidad muy atractiva para las inversiones de carácter industrial, y estas inversiones nos están haciendo crecer por encima de la media nacional, nos están permitiendo tener menos paro que el conjunto nacional, y nos están permitiendo también que el sector industrial se venga a consolidar en nuestra comunidad autónoma y esté creciendo de forma muy relevante y también en el ámbito de las exportaciones. El proyecto que hoy presentamos supone una inversión de 8,5 millones de euros y la dotación de más de 450.000 metros cuadrados de suelo empresarial en Abades. El esfuerzo es conjunto, como digo, la Junta a llevar a cabo todo lo que son los trámites urbanísticos, también la inversión, la atracción de empresas, la venta de parcelas, y el Ayuntamiento nos proveerá de aquel suelo que todavía nos falta. Como había dicho la alcaldesa, durante un tiempo hemos venido acumulando suelo, el que hemos completado todavía no lleva a cabo la totalidad del terreno y por tanto la alcaldesa hará el esfuerzo con los propietarios que todavía quedan para dotar de este suelo que nos va a venir estupendamente para este proyecto empresarial. Como digo, son 8,5 millones de euros de inversión, más de 400.000 metros cuadrados de suelo empresarial. En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Isomacil, este es un proyecto más de los que venimos desarrollando y esto va a hacer que hoy planteemos proyectos de futuro en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de una inversión global en suelo empresarial para estos próximos años de más de 180 millones de euros en Castilla y León, por parte de la Junta de Castilla y León, con más de 14 millones de metros cuadrados de suelo empresarial, lo que certifica realmente nuestra voluntad de seguir atrayendo empresas. Una parte de este suelo se hace en Segovia, no solo aquí en Abade, sino que comprometimos y presentamos un proyecto parecido en su momento vinculado al polígono de los Itales, en Bernu y de los Porreros. Recordarán ustedes que será un compromiso, que es de la misma naturaleza que hoy presentamos el de aquí, que llevó a cabo la presentación de aquel protocolo en aquel momento. aquella iniciativa es una inversión de 20 millones de euros de inversión y la dotación de más de 750.000 metros cuadrados. Y les puedo confirmar que después de todo lo que es el periodo de licitación, de salir en el boletín, se procedió ya la adjudicación en el mes pasado, en el mes de agosto, y por tanto las obras, si no han comenzado, comenzarán en breve parte de la empresa adjudicataria y somos muy optimistas de que se puedan llegar a cumplir los plazos que estaban establecidos. Por tanto, se une ese proyecto al proyecto del que hoy estamos hablando y también todo lo que supone de impulso a toda la zona de desarrollo de Segovia unido a lo que va a ser el plan territorial de fomento que estamos trabajando, que estamos llevando a cabo desde la Junta de Castilla y León. Me parece muy importante ese espíritu de colaboración entre administraciones, de traer empresas. Ahora reconozco el papel, en este caso, de los ayuntamientos, de la Diputación Provincial, que están siendo muy activos en que esto sea posible y, lógicamente, las condiciones que estamos atravesando, disponer de suelo, va a ser un elemento fundamental para poderlo y irlo llenando. Sí quiero comentarles que en el caso concreto del que ya hemos adjudicado, que son los itales en Bernú y de los Porreros, pues les podemos señalar que ya se han acordado la venta del 42% de las parcelas, lo cual es un elemento muy positivo porque, incluso, sin haber concluido estas obras, ya están vendidas una gran parte de estas parcelas para uso empresarial. Incluso, si ustedes lo visitan, no solamente podrán ver las instalaciones de lo que es el proyecto empresarial, sino que alguna de las empresas que allí se ubica ya está haciendo todo lo que es el proyecto empresarial y levantando, incluso, alguna de las inversiones de carácter industrial en alguna de las empresas más importantes de la provincia de Segovia. Gracias.